Música Bienvenidos seas a este señores ya, nuestro cuarto programa y el último de esta tercera temporada. Así es que gracias te doy a ti por estar ahí tan seguido esos cuatro domingos de octubre de este año 2019. Gracias por la sintonía, gracias por compartir con nosotros y vamos a de inmediato arrancar con lo que es un programa completito de información, un programa lleno de emociones, lleno de alegrías y también lleno de sentimientos encontrados. Hoy tenemos un programa muy pero muy especial, el cual no te puedo decir todavía, pero tú te darás cuenta en el transcurso del mismo. Así es que gracias y mantente ahí porque volvemos en breve. Música Una nueva era en métodos diagnósticos. Resonancia magnética siglo XXI El más grande avance tecnológico de imágenes de los últimos tiempos en el hogar de su salud. Calle La Cruz Esquina Duarte, San Francisco de Macorís. Teléfono 8097251919 Salto automático Resonancia magnética siglo XXI En los momentos que necesitas comprar tus medicamentos, La Farmacia San Rafael tiene el más rápido servicio a domicilio. Llámanos y haz la prueba. 809-588-2520 Farmacia San Rafael Confiable y a tiempo Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visa VAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Transfórmate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor. Ponte al día, solicita productos participantes y genera boletos electrónicos. En cada sorteo tendrás la oportunidad de ganar, televisores LED, motores, viajes en ferry y en la gran rifa final, un carro cero kilómetros. Ponte al día y gana. Telenor, evolucionamos contigo. Mayor información con nuestros representantes. Llegó la temporada primavera-verano y el Avejero los recibe con un mes completo de ofertas. Durante todo el mes de abril aprovecha nuestros especiales por cambio de temporada. El Avejero, donde todo viene por Aguasalá. Un mes completo de ofertas en todas nuestras tiendas. Gran Preventa Nuevo Gold Jean Express del Supermercado Porvenir de la Avenida Libertad Aprovecha 50% de descuento en la inscripción. Además, las primeras 50 personas en inscribirse obtendrán el primer mes totalmente gratis. Inscríbete ya y aprovecha esta gran oferta. Nuevo Gold Jean Express de la Avenida Libertad en Supermercado Porvenir. Gran Apertura, Octubre 2019 ¡Suscríbete! 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 y es el momento de presentarte pues quienes son parte de este gran programa en esta tercera temporada te comento que tenemos el supermercado el gran porvenir la costumbre de vender barato también te voy a hablar de una chica magnífica que hace magia en tu rostro ella es marieli cabral quien es maquilladora y también pues tiene el estilo y la delicadeza de peinarte así con unas bellas sutilezas y te hace ver lucir mucho más hermosa y más esplendorosa y como siempre nuestra tienda capriz que nos hace vestir radiantes bellas hermosas pues capriz es la encargada ha sido la responsable en esta temporada de hacerme venir cada domingo lista y preciosa para que así tú puedas disfrutar mucho mejor este programa también te comento que para una sonrisa bella una sonrisa perfecta te invito a que pases con nuestra odontóloga especial nuestra querida yaren ni guzmán en su consultorio en su clínica estilo dental que está ubicada en la plaza san francisco mall de acá de nuestro querido san francisco de macorís provincia duarte volvemos en breve contigo en tu programa historias de vida y de fe ahora sí vamos a disfrutar nos vamos a gozarnos y el cual yo te invito a que tú seas parte también de todo lo que se ha vivido en este día feliz que hemos compartido disfrutado gracias a nuestros patrocinadores y donde pues estaremos haciendo feliz a unas chicas bellas preciosas así es que te invito a que tú seas parte que tú te goces y te disfrutes de este momento que se ha vivido junto a nosotros en el programa historias de vida y de fe te dejo para que también goces y disfrutes y de esta forma iniciamos el día feliz de la tercera temporada del programa de historias de vida y de fe desde aquí desde el supermercado por venir ahora mismo estamos preparando dos compras espectaculares y sorpresas para johansi y yo meli soy melissa santos acompáñame y y y y y y Ya estamos listos con nuestras compras desde el supermercado por venir. Ahora vamos a llevarle esta gran sorpresa a ambas chicas. Acompáñenme a ver esas caritas de felicidad. Estamos aquí desde el distrito 0706 buscando a Johansi. Hemos llegado aquí y la vamos a sorprender. La traímos temprano con una mentirita y ella lo que menos espera es esta gran compra de parte de la familia Telenor y de gran porvenir. Así que vamos a ver cuál es su cara. Hola Johansi, un placer mi amor, ¿cómo tú estás? Disculpa la espera, ya yo te vine a recoger para que nos vamos a tu día feliz. ¿Cómo te sientes corazón? Te hemos traído como que engañada, ¿verdad? Lo siento mucho, pero tú verás que eso valió la pena, el engaño, el poquito de espera, porque en el día de hoy va a ser el día más feliz de tu vida. ¿Te parece? Pues vámonos. Johansi, ¿vamos para tu casa ahora? Tú no te imaginas, pero yo te voy a ir contando un poquito. Ahorita producción me mata, pero esto es cosa mía. Te tenemos una gran sorpresa en tu casa. Ahora, sí, yo quiero que tú nos cuentes un poco de tu historia en lo que vamos llegando a tu hogar, cómo ha sido tu actitud en medio de un proceso tan fuerte como el cáncer. Y quiero que lo hablemos desde la parte bonita, por así decirlo, que sé que es difícil, pero con tu actitud, con la sonrisa que tú tienes, me demuestras que eres una mujer fuerte y que has sabido tomar lo positivo de esta situación. Así es. Hasta ahora, gracias a Dios. O sea, desde que inicio yo siempre he estado agajada de Dios y confiada de Dios. Y la actitud que uno toma frente a los problemas, eso ayuda mucho. Cuando te enteraste de esta situación, lógicamente como humana que eres, me imagino que entraste en un momento de tristeza, ¿cierto? ¿Cómo pudiste salir de ella? Cuando a mí me dijeron, yo duré como una semana llorando. Yo no comía. Y yo decía, Dios mío, pero soy yo la que estoy enferma. Yo no me siento nada, pero de tanto darle mente, yo soy la que... Te estabas enfermando. Me estoy enfermando yo, en la mente. Entonces, ya yo tomé una actitud positiva. ¿Y tú puedes tener color? ¿Qué te digo? Yo sentía que el mundo se me iba a... Pero pudiste levantarme, que es lo más importante. Háblame de tu cabello. Yo estoy enamorada del cabello de ella, tan bello, tan bien, cuidado. Háblame de tu cabello. Vamos a hablar de cosas banales también. Casi todo el mundo me dice eso mismo, ay, qué lindo es tu pelo, me encanta tu cabello. Yo digo, ay, yo amo mi cabello. Y tú sabes que me sorprendió bastante, que muchas personas creen que ya inmediatamente tú tienes una enfermedad como esta, tan difícil. Pues tú vas a perder el cabello de inmediatamente. O sea, por eso me sorprende que goces de una cabellera tan abundante y tan saludable. ¿Cómo has hecho para poder mantenerlo durante todo este proceso? Nada. ¿Nada? Simplemente... Las expectativas que tienes tú en el día de hoy del Día Feliz de Historia de Biddy Fue. ¿Qué? ¿Disfrutar? Anoche, antes de dormirte, ¿pensaste en lo que íbamos a hacer en el día de hoy? No, yo pensé de todo. Ajá, ¿cómo qué? De todo, yo tengo desde el martes. ¿Pensando en este día? Pensando. Ajá, pero cuéntame algo, un pensamiento de eso. No, a mí me llamaron. Primero fue la llamada. Ajá, primero fue la llamada. Háblame de la llamada. ¿Cómo la recibiste? De distrito, yo dije de distrito, pero ¿y para qué? Ah, que te quieren mover. Yo dije, no, pero tú tienes que hacer cosas de programa, porque ¿para qué? Es decir, que te sospechaste algo. Sí, yo dije, ¿para qué? Entonces, ahí me dijeron que hablara con la directora, que me iban a dar el permiso libre. Ya, ahí yo quedé como en el aire. Tú dijiste, ¿qué será lo que se traen? Claro, entonces cuando yo fui la directora me dijo que sí, que tenía el permiso. Y yo dije, ¿será a mí que me llamaron? Yo creo que yo fue equivocado que me llamaron. Hazme alguna anécdota de algún alumno tuyo que sepa por lo que está pasando y te ha querido brindar apoyo. No, ahora aquí el de la escuela no sabe. ¿No lo saben? No. Los estudiantes no. Es decir, que tú no has en ningún momento expresado tu enfermedad, tu situación, ¿no? ¿Por qué? No he tenido la oportunidad. Pero sí, el año pasado yo trabajé en un colegio y ahí sí yo hablé de eso. Y estábamos hablando era de el valor de la vida. Y ahí yo comencé a contarle de la historia mía. Y ahí cuando yo terminé de hablar todo, un aplauso me dieron, los estudiantes fueron a abrazar. Tú mencionaste algo fundamental ahora mismo, el valor de la vida. ¿Me podrías contar tú el valor de la vida en este momento? Ay, no. Y te recuerdo, yo quiero que hablemos desde lo lindo que se puede sacar de una situación tan terrible como esta. Es decir, vamos a enfocarnos en lo positivo porque este es tu día feliz. Sí. No, yo pienso que la vida es un tesoro. Algo maravilloso que Dios nos ha dado. Y el único que tiene como el poder de quitar vida es Dios, no uno. Pues ese día yo le estaba hablando a ellos, era de eso, de que había personas depresivas, en los adolescentes a veces, pues de qué cosa. Entonces yo les decía que ellos tenían todo. Tenían dinero, tenían... Juventud, salud, educación. Pero se sentían a algunos de timidos. Entonces yo comencé a contarles lo mío, lo del problema mío de salud. Y que a pesar de eso, yo he sabido seguir hacia adelante. Vamos llegando casi a la casa de Johansson. Y ella ni se imagina lo que le espera ya. Así que ustedes continúen aquí con nosotros en este día feliz de historia de vida y fe. Tercera temporada. Amor, esta era la gran sorpresa que te teníamos. Una compra de parte del supermercado por venir. ¿Y tú sabes qué? Tenemos otra sorpresa también. Tenemos un bono de 10 mil pesos para ti, para que lo consumas en supermercado por venir. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres destaparla? Vamos a ver. Ya vamos saliendo de la casa de Johansson, mi amor. Cuéntame, ¿te agradó la sorpresa? Sí. Sí, ¿te lo esperabas? No. Vamos saliendo de su casa porque ahora vamos a buscar a otra de las chicas con las cuales estaremos disfrutando con ambas de este día feliz. Yanely Flores, quien no se imagina que ya vamos ahora mismo de camino a su hogar y allá también le tenemos una gran, gran sorpresa. Hola Yanely, ¿cómo te estás? Todo bien. Te sorprendimos. Te sorprendimos. Pero tú estás bellísima. Tú sabes que te tenemos una gran sorpresa. Hoy es tu día feliz. ¿Lo sabías? Algo para ti. Hemos llegado aquí, toda la gente de Telenor, de la tercera edición del programa de Historia de Vida y de Fe y también gracias al supermercado por venir. Te traímos una gran compra. Gracias, mi amor. Pero era de compra. Saludos, ¿con quién vives aquí? Con mi niña, el otro está para la escuela. ¿Es verdad? ¿Qué edad tiene tu niña? Dos años, siete años. Oh, sí. ¿Y el otro bebé? ¿Qué edad tiene? Siete. ¿Siete años? Sí. ¿Y está ahí tu bebé? Sí, la niña. Pero está dormida. ¡Bella! Tú estás bella. Y a Johansi, mírala ahí, mírala ahí, tu amiga. Hola, princesa. ¿Cómo tú estás? Estoy bien. Corazón, aparte de la compra que te acaba de enviar el supermercado Gran Por Venir, te envió un bono de 10 mil pesos para que tú lo consumas cuando desees. Dame un abrazo. Ay, no me voy a llorar. Llora, 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 llora. Que es la alegría del alma que se quiere reflejar a través de tus lágrimas. Ay, Dios. Gracias. Los espero un día de actividades. Te agradezco mucho, ha sido muy bueno conmigo. ¿Y qué le puedo decir? Espero que hagan más jóvenes. Que estén aquí en adelante, como yo, luchando, saliendo, tú sabes. Ese es mi humilde hogar. A la orden cuando quieran. Gracias. Gracias. Vámonos, mi amor. Vámonos. Te espero un día lleno de actividades. Tenemos masajes, salón, comida. No puedo decirte de tires, porque producción me dijo, no le cuentes, pero yo te dije algo para que tú sepas lo que te espera. Yo me puedo cambiar para allá, me puedo ir a la ropa, no sé por qué. No, mi amor, no necesitas nada. Nosotros nos encargamos de todo. Me cambio de zapato, sí. Como te sientas cómoda, pero no necesitas nada. No, no necesitas nada. Una nueva era en métodos diagnósticos. Resonancia magnética siglo XXI. El más grande avance tecnológico de imágenes de los últimos tiempos. En el hogar de su salud. Calle La Cruz, Esquina Duarte, San Francisco de Macorís. Teléfono 809-725-1919, salto automático. Resonancia magnética siglo XXI. En los momentos que necesitas comprar tus medicamentos. La Farmacia San Rafael tiene el más rápido servicio a domicilio. Llámanos y haz la prueba. 809-588-2520. Farmacia San Rafael. Confiable y a tiempo. Todo aquello que te inspira. Lo que te motiva. Lo que solo tú puedes alcanzar. Lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas, Visa VAP, podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Transformate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor. Ponte al día. Solicita productos participantes y genera boletos electrónicos. En cada sorteo tendrás la oportunidad de ganar televisores LED, motores, viajes en ferry y en la gran rifa final, un carro cero kilómetros. Ponte al día y gana. Telenor. Evolucionamos contigo. Mayor información con nuestros representantes. Llegó la temporada primavera-verano y el Avejero los recibe con un mes completo de ofertas. Durante todo el mes de abril aprovecha nuestros especiales por cambio de temporada. El Avejero, donde todo viene por Aguasalá. Un mes completo de ofertas en todas nuestras tiendas. Gran Preventa. Nuevo Golf Gin Express del Supermercado Porvenir de la Avenida Libertad. Aprovecha 50% de descuento en la inscripción. Además, las primeras 50 personas en inscribirse obtendrán el primer mes totalmente gratis. Inscríbete ya y aprovecha esta gran oferta. Nuevo Golf Gin Express de la Avenida Libertad en Supermercado Porvenir. Gran Apertura, Octubre 2019. La Avenida Libertad en Supermercado Porvenir de la Avenida Libertad en Supermercado Porvenir de la Avenida Libertad. Enactions. In Lia Bless Express de la Avenida Libertad en Supermercado Porvenir de la Avenida Libertad. Aquí estamos ya con Yanely. Mi amor, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ya es todo un personaje. Mi amor, yo estoy supuestamente feliz, feliz, feliz. me sorprendieron era como estoy porque yo esperaba que iban para mi casa tomar un cafecito y estoy que no tengo palabras tú decías antes de empezar con la grabación que si tú te hubieses imaginado esto tú te hubieses maquillado espectacular háblame de esto culosa mi amor porque siempre está bueno independientemente de tu situación veo que has mantenido un positivismo extraordinario mi amor este como te explico tengo un nuevo maravilloso si conocí una son mi no son mi despertar que gracias a dios veo que me motivan para yo seguir adelante hasta qué tiempo te diagnosticaron con cáncer tenía ya yo 27 años como fue ese primer día cuando el médico te dice janel y tienes cáncer yo me dice me llama la doctora que el resultado está yo me fui sola ya me dio no pueden ir sola qué pasa díganme cáncer nivel 1.40 es agresivo yo me quedé chau y lo sé que me reí y ya se me quedó mirándome así realmente sonreíste pero de nervios gracias a dios por todos me llega mi vida señor tú eres mi papá no me falta nada eso fue lo único que yo dije llegué a mi casa lloré y dije mami que te pasa mi semana replique y al otro día me dice mi hermano manita no pasa nada adelante vamos a resolver en el proceso para quimio me cayó el pelo cuando comenzó a caer mi pelo mi papá mi mamá mi niño todos esperaban por lo que hice mami tiene una foto en la casa es decir que cuando a ti te pasó eso por la enfermedad tu familia la forma de darte apoyo fue que todos se cortaron se rasparon el cabello yo salí a la calle con mis paredes de largo con mi maquillaje con el sol emplea paño ya pero cuando se trabajaba yo me quitaba mi paño porque llegué a un momento que yo dije por qué voy a usar paño si con la gente decirme con muchas armas porque hubiera mucha gente que sí que ahí conocí lo que estaban lo que no estaban conmigo y que si ellos me van a sanar y me van a dar los medicamentos que a mí me hacen falta y las cosas que a mí me hacen falta no tengo que darle gusto a nada yo tengo que sentirme bien yo misma soy yo y qué ha sido lo más difícil que has enfrentado durante este proceso lo más difícil lo más difícil lo más difícil es tu luchar con esto sin tener una pareja al lado con tus hijos eres madre soltera sí claro cuando me corticaron cáncer cuando me iban a hacer la biopsia salí es decir te hicieron la biopsia no antes cuando iban a hacer la biopsia se me pasaba ok vía luz de la niña los tres meses de la niña nacer entonces me hicieron la diosa y me conocí en el cáncer y tu luchar y criar unos niños y adelante con esto que no es fácil el proceso de la quimio que eso es terrible pero es para algo bueno porque para tu salud para que sana no es fácil que tú quieres llorar o quieres desahogarte y que tú no tienes alguien al lado de decirle me duele esto o esto una gente de confianza que te dé el apoyo el soporte el soporte aparte de la familia porque la familia siempre da pero tú quieres tener a alguien una pareja que tú sabes pero le doy gracias a dios que he salido adelante tengo dos niños no puedo decir voy a estar con una pareja porque ahora mismo en este momento voy a unir estas dos damas tengo entendido que ambas se conocen del oncológico cierto cuando es un amor ella dime tres palabras que la definan a ella Johan es una persona muy delicada muy sencilla sobre todo muy educada Johan si tú tres palabras que definan a Yanely Yanely es positiva eh servicial y alegre que has aprendido de Yanely de Yanely si hay vivir así alegre alegre Yanely yo siempre debe de que la conociera hay que vivirla Yanely tú que has aprendido de Johan si eh su forma de ser como ella con su problema que no es fácil ella que no sé si a Johan si le va a gustar algo que yo voy a decir aunque ella no tiene a su madre al lado pero ha luchado con seguir adelante y en y ella ayudar a su hermana que eso mira lo admiro mucho de ella porque no está tu hermana es menor que tú que ella la ha sacado adelante su hermana y la ha ayudado mucho que Johan se ha apurado mucho por sus estudios de llegar mañana a ser alguien más de lo que ella es ahora ustedes se imaginan todo lo que vamos a hacer en el día de hoy no no te imaginas tú Yanely algo no ni tú ni una cosita así la verdad que yo me muero por contarles pero producción me tiene entonces voy a cumplir con lo que se me dijo no le cuentes nada y vamos a continuar con este día maravilloso agregándole luz alegría felicidad independientemente de la situación por la cual ellas dos atraviesan así que vamos a seguir disfrutando de este día de felicidad la primera sorpresa ya lo hicimos verdad que fue la compra gracias al supermercado por venir esta es la segunda sorpresa para ustedes ustedes tienen un outfit completo gracias a capriz y el que ustedes decidan yo estaré aquí para apoyarlas para asesorarlas pero es el que ustedes decidan como se sienten bien feliz pues vamos de inmediato a entrar a tiendas capriz hola chicas buen día ¿cómo están? buen día buen día buen día aquí te traje dos bellezas que van a vestir de aquí en el día de hoy a la orden ella yo le digo cariñosamente nana pero es Gladys la administradora de capriz ella la va a ayudar a ustedes a seleccionar las ropas que hacen a poner la más bella con la otra en mi Continúan las sorpresas. En este momento invitamos a las chicas a almorzar desde el patio restaurante. Acabamos de hacer las compras de los outfits que más adelante usted podrá ver. Díganme chicas, ¿cómo se nos sentía? Estoy súper bien, súper contenta, feliz. Tenía tiempo, no me sentía así gracias por su trato. Y es algo, ¿cómo te explico? No me lo esperaba. Me comentaste en la tienda que uno de tus sueños es modelar para tiendas. Y precisamente hicimos eso contigo desde allí. ¿Cómo te sentiste? Viviendo la experiencia de tu sueño realidad. Bien, súper bien. Feliz de la vida. No me lo esperaba. No te lo esperaba. Ella, Johanly, que es un poquito más calladita, pero realmente tiene su picardía. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te has sentido con la experiencia de la compra de tu ropa? Ahora estamos almorzando y quedan sorpresas, ¿eh? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, pero ven acá. Dile a la gente, muy bien, gracias a Dios, porque si no hago tu chiste, el chiste de allí ahorita. Todo bien. Sí, todo bien, no importa. Sí, yo sé. ¿Y qué vamos a almorzar? A ver. Dicen por ahí que Barriga Llegana, pero están contentos. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué tal el almuerzo desde el pan de las horas? Muy bonito, muy bonito. Y tú, mi amor, cuéntame. Todo muy bueno. ¿Y ustedes saben algo? ¿Qué dan más sorpresas? Que sí. Estamos como a la mitad de las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Pero como estamos a la mitad, yo quiero que ustedes me hagan un pequeño resumen de las emociones que han sentido hasta ahora. Bueno, no me lo esperaba, súper contenta, y su chiste llegaba. ¿Hasta dónde llegan su chiste? Hasta así el público, llega aquí, aquí. Y llega, y yo toco los caminos. Me contabas aquí, mientras comíamos, que ayer es su vista de cumpleaños, y hoy lo estamos celebrando para que ustedes vean. Ayer no te imaginabas que ibas a tener un día tan maravilloso como lo haces hoy. Ayer me vas a ir lavando, respirando, y todo. Y desde Aula Spa, ya me encuentro con Rosalina, que es la persona que me va a asistir a las dos chicas en la tarde de hoy. ¿Cómo está? Muy bien. Muy encantada de tu viernes. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos. Cuéntenos, ¿cuáles son los mismos para estas hermosas damas en la tarde de hoy? Bueno, les vamos a hacer una terapia de la nación, que es un masaje mediante movimientos neuromusculares, para ayudar a quitar tensiones, músculos, pecados, nervios, y para ayudarlas a disfrutar hasta en cada respiración. Es algo maravilloso, que ayuda tanto al cuerpo como al espíritu. Gracias por ver el video. ¡Hola, chicas! ¿Cómo les terminó de ir en audio? Todo bien. ¡Genial! Bienvenidas, bienvenidas a mi casita Bellísima Salón. Andamos de mimo en mimo. Ahora vamos a hacerle un cambio en el cabello, en las uñas, de las manos y de los pies, y en el maquillaje. ¿Aceptan? Claro. Pues vamos a darle con chollo. Como ya ustedes saben, estamos en Bellísima Salón, y aquí tenemos una experta en el cabello rizo. Ambas chicas, ya ella, como ustedes habrán visto, tiene su cabello rizo natural, pero Janely me había comentado que quería empezar a hacer la transición del cabello procesado al cabello rizo. Y para eso le hemos traído acá con Carolyn Smith, quien es experta en cabello natural, en cabello rizo, en cabello afro, y nos va a hacer una evaluación capilar a cada una de ellas para ver qué vamos a hacer. Bueno, según lo que yo he observado, realmente a ella no hay que hacerle ningún tipo de cambio, simplemente le vamos a hacer una definición a su patrón ya natural, que lo vamos a hacer con wash and go, le vamos a lavar la cabeza, un poco de hidratación, y luego definir. Y con Janely, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer la evaluación ahora para saber qué hacer. Pues vamos a pasar allá de inmediato. ¿Estás lista, Johansi, para tu cambio? ¿Estás lista, Johansi, para tu cambio? Sí, ¿sí? Dilo con ánimo. Sí. Ah, pues vamos. Entonces con Janely, ¿qué vamos a hacer, Carolyn? Bueno, según estoy evaluando en el pelo de ella, lo que tenemos que hacer es un corte de puntas que están un poco maltratados, hidratación y luego definición de su patrón ya natural para que busquemos. ¿Te gusta la idea, Janely? Claro. ¿Te encanta? ¿Estás lista? Pues vamos a el mambo. ¡Gracias! 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 Y ya está! ¡Gracias! aquí estamos en el área de pedi en bellísima salón con johans y los mismos hoy no se terminan como te has sentido mi amor de maravilla de maravilla qué palabra tan preciosa cuéntame tu experiencia en el día de hoy en este día feliz johans y señores este poco hablar realmente yo estoy tratando de sacarle las palabritas porque ella es tímida delante de cámara que conste en acta porque detrás ella y yo hemos hecho una química y hemos hablado de todo pero yo no quiero publicar aquí sus intimidades así que por lo menos cuéntame qué tal en el día de hoy dime en palabras llanas cómo te has sentido contenta contenta como una reina me dijiste ahorita vamos a aprovechar este momento de relajación para conversar con el público del tipo de cáncer que tienes yo sé que mucha gente se ha estado preguntando en qué área que ha pasado con tu vida porque nos hemos enfocado en el día feliz en relajarnos de hacerte sentir bien pero yo sé que ahora mismo mucha gente se está preguntando de este cáncer de mamá al día que te diagnostican con cáncer de mamá grado 2 al día de hoy cómo ha sido el proceso difícil muy difícil ya has pasado por quimio radios caliterapia después me hizo metatací en la columna otra vez me dieron radio medicamentos algo que a mí verdaderamente me tocó de Johanssi es que ella tiene una hermana menor y en este proceso donde por lo general cualquier ser humano se hubiese sentado se hubiese postrado en una cama esperar que otra persona lo atendiera ella se ha hecho cargo de su hermana qué significa tu hermana para ti todo yo prefiero que todo me dé a mí no me encanta qué edad tiene tu hermana y tú te has sabido levantar de quimio de radio para estar disponible para ella tu madre fallece también de cáncer mi madre fallece de cáncer cuando cuando mi media diagnosticaron cáncer mi madre tenía un año son sólo tú y tu hermana ahora mismo entiendes tú que tu hermana ha sido la motivación para que superar esta situación la razón de yo ser esa gran Johanssi tú pasando por quimio me contaste ahorita que no faltaste a la universidad no paraste la universidad en ningún momento no ¿por qué y cómo lo hacías? bueno fue un proceso difícil pero aunque la doctora me dijo que no que debía de parar el semestre yo le dije que no que debía de seguir y aunque ella me dijo que me dijo que cogiera poca materia yo cogí mucho o sea cogí más de lo que debía coger y porque de esa forma yo me sentía más tranquila y más relajada porque no he estado en mi casa dándole mente a mi salud tu actitud en frente a esta terrible enfermedad crees tú que ha sido fundamental para poder sobrellevar muy fundamental porque si yo me hubiera si hubiera tenido una actitud negativa yo creo que yo no hubiera salido hacia adelante ¿actualmente cuál es la situación de Johanssi con el cáncer? ¿actualmente? ¿actualmente? tengo cáncer con progresión ósea hacia una columna y como medicamento me ven mensual la doctora y me ponen un medicamento un suero para proteger los huesos y tampoco has dejado de trabajar Johanssi eres maestra en Villarribas Johanssi vive aquí en San Francisco de Macorí se va de lunes a viernes a Villarribas a cumplir con su trabajo retorna a San Francisco a cuidar de su hermana si actualmente estoy cubriendo una licencia hasta diciembre algún mensaje esta mañana empezamos hablando de las personas que están en este momento depresivas por situaciones que a lo mejor uno ni comprende porque tienen salud, tienen juventud, tienen un buen porvenir y tú precisamente hacías hincapié en que hay que darle valor a la vida y a mí se me ha quedado como eso grabado porque viniendo de una persona con tu condición, con tu situación, es de admirar yo quiero que tú aproveches las cámaras de Telenor y envíes un mensaje para aquellas personas que se están sintiendo afligidas o afligidos por cosas que no se pueden ni comparar con lo que tú estás pasando ahora mismo bueno yo le diría primero que se agarren de Dios porque sin Dios uno no puede nada y tomar una actitud positiva frente a la vida algo que yo siempre digo mucho cuando yo todos los meses me voy a dar el medicamento es que hay personas que se quitan la vida mientras que otros hacemos lo imposible por estar vivos no sé, hay que luchar hasta el final la única opción es luchar no hay otra gracias mi amor por tus palabras por tu tiempo yo sé que esas palabras están llegando aparte del corazón de cada uno de los que estamos aquí tanto producción como a estas personas que están en sus casas tratando de superar cualquier adversidad y te miran hoy a ti como un ejemplo de la misma forma que tú has servido para tu hermana que Dios te continúe bendiciendo fortaleciéndote y dándote tanta sabiduría y positivismo como el que tú reflejas que te guste para una verdadera reina como tú al igual que le vamos a hacer entrega de otro arreglo espectacular a Janelle ahora mismo así que mami vamos ¡Suscríbete! 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 Yo conocí a Janelle esta mañana un tantito distinta porque esta que tengo aquí es más que bellísima ¿Cómo te has sentido mi amor? Muy bien Gracias a Dios más por el trato que te he preguntado muchísimas gracias y estoy feliz ¡Feliz! En eso resumes todo tu día yo creo entonces que realmente el objetivo se ha logrado y aún así falta otra sorpresa ¡Sí! ¡Tú sabes! ¿Te imaginas? Me puedo enseñar un poquito pero... ¿Cómo que? A ver Pensaría esto ¡Adivinaste! ¡Adivinaste! ¡Totalmente! ¡Hasta ahora! Pero podemos decir que la misión está cumplida porque dijiste que has definido este día como feliz y eso es muy importante muy feliz, muy contenta, muy agradecida por ustedes ¡Tenía mucho que me sentí así! ¡Muy amor, un abrazo! Vamos a continuar entonces vamos ahora... No te voy a decir ya la producción me dijo que no te dijera pero vamos a continuar con otra sorpresa ¡Jajaja! Y ya sí señores hoy es ya la sorpresa súper súper especial para estas dos hermosas damas vamos a ver todo lo que ellas han vivido en este día emocionante y aquí en el restaurante Catalina es donde estamos culminando ya su día especial su día feliz así es que ven conmigo y entra porque las vamos a sorprender ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Hola ¡Ay, pero están hermosas! ¡Bellas, preciosas! También me van a contar todo lo que ustedes han disfrutado Melisa las ha puesto estrellas ¡Bellísimas! Así, cuéntame ¿Qué hicieron? ¡Bellísimas! Yo sé que Melisa no me puede hablar esta vez No, no, yo no ¡Ellas! Pero vamos a ver a Jahansi ¿Qué tú crees? ¿Lo hacemos así? Porque me imagino que todo el día ha sido Yanely Jahansi, cuéntame ¿Qué has vivido hoy? ¿Qué has vivido? Muchas cosas ¿Qué hiciste? Dentro de esas muchas cosas Exacto Masajes ¡Masajes! ¡Wow! Pero súper ¡Excelente! ¿Y a ti entonces Yanely ¿Qué te hicieron? Un trato súper, súper excelente ¿Qué te hicieron? Puedes decir Bueno, compañeros Una persona Me han tratado Súper, súper bien También ¿Y a dónde fueron? A darse los masajes Yanely Aurea Spa Estoy aquí del soporte Así me Aurea Spa Y entonces Ese maquillaje Así súper fabuloso Y toda hermosa Preciosa que le han puesto Bellísima Salón Pero entonces ¿Su día hoy? ¿Cómo lo sintieron? Jahansi me dijo Que se sintió súper especial ¿Y tú Yanely ¿Cómo te sentiste? Ya lo sentí súper bien Para mi casa Normal ¿Cuánto es aparte? Porque yo Dime ¿Qué fue lo que hicieron? Ella me llama ¿Quién? ¿Quién te llama? La productora Ok También pasaría En tu casa Para saber dónde vive Compartir con tu loco Y también Yo me levanto Hago todo Me quedé preparada Para el café Llegaron Me sorprendieron Me quedé en el chorro ¿Cómo? Te sacaron de tu casa Te sacaron de tu casa Vámonos Entonces después de ahí ¿Qué hicieron? Para Capris ¿Para Capris? Capris ¿Melissa? Tú me imagino que Son recorridos Claro Son estrellas Son estrellas Luego Fui para el masaje Y luego Vinimos al salón Y ese masaje Dime ¿Cómo te pusieron? ¿Qué hiciste? Súper calzada Súper tranquila Puse mi piel blanco Todo Y disfrutaste tu día Ay Pero eso está magnífico ¿Tú sabes? Sobre todo El que alguien está joven Ah Es muy linda También los muchachos El equipo Sí El equipo Es que todos los que trabajan En Telenor Son súper especiales Y Melissa es parte de nosotros Sí Así es que Melissa es Telenor también Y todo el equipo Que te habla Como le ha compartido Hoy Entonces vamos a hacer Como un recuento En la mañana Te sorprendieron ¿Con qué te sorprendieron? Me llamaron Entonces espero que te llamaron Ajá Llegaron a casa Me llamaron una compra ¿Te hicieron una compra? Sí Oye Te digo que yo me quedé ¿Y tus niños estaban ahí? La niña estaba durmiendo Y se levantó Cuando llegaron los muchachos Y se levantó Y mami Adiós mami Por ahora El niño estaba para el colegio La niña la dijeron En la escuela Y después de ahí Tu día ha sido a disfrutar Gracias a ti Estar tranquila Que las alamente Muy bien Yajansi Yajansi Entonces a ti Te hicieron lo mismo Que a Yanely No Cuéntame ¿Cómo fue a ti? Explícame Explícame Porque no entiendo Vamos a ver Yajansi Suéltate Dime Te llamaron Y me dijeron Y me dijeron Que fuera hoy a las nueve Al distrito ¿A dónde? Al distrito Al distrito Sí, pero tú sabes que ella es maíz Sí, verdad Tú eres profesora Cuéntalo Pero yo me lo encontré Claro Dice, pero ¿para qué? Y de una vez yo pensé Pero tú tienes que ser cosa Desde el programa Oye, ay, qué sabia Qué sabia ¿Para qué? Te hicieron esperar dos horas Ay, 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 ay Estaba teniendo la bajarme Era con Yanely Que estaban esas dos horas seguro Dos horas Dos horas Se aparecieron con la O Y tú ahí desesperada Sí ¿Y en el distrito No te estaban Y allá se aparecieron Y a ti ¿Con qué te aparecieron? ¿También te llevaron tu compra? Sí, luego no fueron a casa Y se llevaron una casa Oh, Dios Entonces después de ahí Melisa te agarró Y la secuestró a las dos Aquí la tengo ¿También te llevó a las dos? ¿También te llevó a las dos? ¿También te llevó a las dos? Ajá ¿También te llevó a las dos? ¿Todos los días? Todos los días Chocada, mi amor Mira, así mismo Eso quisiéramos todas Así que este día es de ustedes Pero esto no termina aquí Melisa Y todo el equipo de Telenor Tenemos una sorpresa más para usted Así es que Vamos a ver Producción Si me puede pasar ¿Dónde están? Aquí están Asociación Duarte Puedes llorar Te vale llorar Ni importa Puedes llorar Y de parte también Acá del Porvenir Tu orden de compra Para que puedas Tener todo en tu casa Y de parte de la farmacia San Rafael Por igual Así es que Pero no terminamos aquí Hay unos sobrecitos Por ahí ¿Dónde están chicas? Los sobrecitos Esos sobrecitos Tienen también De parte Esto es de parte De nuestra querida doctora Yaremi Guzmán La clínica De estética Clínica dental Clínica dental Estilo dental Ella les hace El exequio De regalarles Ese bono Para ustedes En efectivo Eso merece un aplauso Puedes llorar Puedes llorar De verdad Que un día Demasiadas emociones Para estas chicas Ella me dijo A mí algo ahorita Que me llegó Totalmente Ahí podemos ver Que lamentablemente Ya no contuvo Las lágrimas Ahorita me dijo Este día Yo lo resumo En felicidad Que linda Cuando ellas dicen Resumir el día feliz En felicidad Sabemos que el trabajo Está ahí A mí se me hizo la pierna Elisa De verdad que sí Pero no hemos terminado Marisa Esto ha sido un proceso De que me quedaron Hoy Cuando me fueron a buscar Los vecinos Que eran girando Porque están locas Pero pues sí Vámonos aquí Cámara aquí Cámara Y dios mío Una diva Una diva De una manera hermosa Marisa ¿Por qué? Y dios mío Bueno Mi amor Todavía Joder Yo te la pasé Pues le tenemos Otra sorpresa ¿A quién de ustedes Le gusta siempre Vestir así Bella, hermosa, preciosa? De quién ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta Vestir hermosa De las dos? ¿A cuál de las dos Le gusta vestir hermosa? A la dos A la dos Pues tenemos también Una orden de compra Para cada una Con un valor De 10 mil pesos De la vejera De la tienda De la vejera Y hay unos regalitos Por ahí De capriz También Por favor Los regalos de capriz Que son para ustedes También Unos shopping Con unos detalles Muy especiales Y veo que llegaron Con unas flores Hermosas De mostaza RD De tallazo Se vale llorar No te preocupes Que eso es de alegría Eso es de alegría Y lo sabemos Y tú nos haces muy felices Igual ya hace De verdad Así que aquí están Sus obsequios Para usted Y Carmen Realmente agradecer También a Catalina Por guardarnos Esta mesa Tan preciosa Señora mira que bello Estos detalles Yo lo quiero leer Sí por favor Porque esto fue Para ustedes Con muchísimo amor Un día te darás cuenta Que no eres Una sobreviviente más Sino una guerrera Que jamás Se rindió Así es Y esos son ustedes Ay Qué chulo Gracias a Dios Y gracias a todos ustedes Por este apoyo Por estar con nosotros Siempre Por nunca abandonarnos Porque esto es algo Es muy muy fuerte Porque no es fácil Al mismo tiempo Eres madre frontera Con los niños Hasta por este proceso Que tú eres Dios Mi hija es tan pequeño Porque a mí Y es algo que Cada día más Le digo Yo lo doy gracias a Dios Por todo Porque cuando Me dijeron de esto Yo lo dije Dios mío Yo me re Gracias por todo La doctora se quedó Aunque gran digo Claro Le voy a decir Una niña de seis meses Wow Cuando me descubrieron Un niño pequeño Cuatro años De cinco años Es difícil Muy Cuando tú estás solo Que no tienes un compañero Al lado Que Tú sabes Aunque Tu familia le dan El apoyo A uno Pero tú siempre Quieres tener a alguien Que Yo donde yo Es duro Tú salía delante Sola Pero le doy Hasta Dios Por todo Porque cuando Yo estoy Un poquito De un balado Dios me da ánimo Para levantarme Cada día Amén Con el apoyo Que ustedes nos dan A nosotras Mira es increíble Y que Dios Siga colocando Más Esa chispa Y a todas las jóvenes Mayores Que sigan adelante Que no se derrumban Porque cuando Como dice Johan Cuando una persona Cuando le dicen de esto Se quiere que está La vida Muchos Como nosotros Que queramos seguir Más Para adelante Amén Así es Esa enfermedad Es grande Pero si tú Te dejas destruir Por ella Entonces tú Lo que tienes que hacer Es destruir a ella Que de ella Así es Qué linda Qué guay Estas palabras Qué linda De verdad Que si yo sé Que algo dice De corazón Sí Chicas Realmente El honor Es para nosotras Tenerla Ustedes aquí Que ustedes nos permitan Entrar a su vida A sus casas Eso es a nosotros Que nos honra La verdad Que la empresa Telenor Es una capita pequeña Humilde Pero llena de amor Que es muy importante Y bienvenidos a todo Con usted Ay gracias Gracias En nombre de la empresa Telenor En nombre de todos Nuestros patrocinadores Le damos las gracias Mil De verdad Por permitirnos disfrutar De este día con ustedes Gracias Es que gracias a ustedes Me gustaría presentarte a Amarilis Amarilis es la dueña de Catalina Junto a su esposo Luis San Ella es parte De todo este De toda esta sorpresa De estas actividades bellísimas Para compartir con ustedes Amarilismo Negro Modelo Así que ya sabes Que Anelis es modelo Bueno pues encantada Y aquí estamos la hora Ok gracias Igual Muchísimo amor Recibiéndoles Gracias Igual Gracias Y ves lo cómoda Que yo estoy ahora Te das cuenta Mira así se han pasado Estas mujeres Todo este día Se lo han disfrutado Y estoy de seguro Que así como yo Me lo he disfrutado Porque me las encontré Aquí a ellas Y me han contado Todo lo que han vivido Pero tú que lo has visto Ya de cerca Tú que has disfrutado A través de la televisión Y a través de nuestra página web Este hermoso día Este hermoso día Que han compartido Así que gracias a ti Por ser parte de nosotros Y dentro de las gracias Que tenemos que dar De manera muy Pero muy especial Han sido a estas personas Que han abierto su corazón También Siendo nuestros patrocinadores Especiales Como es el caso De Mostaza RD Señores Unas bellas flores Para recibirla Como princesas Y reinas También tenemos que dar Las gracias A Oreo Spa Wow Esa delicia de cuervo Que le hicieron Esa relajación Que esas chicas disfrutaron Igual Igual nuestro restaurante Catalina Que están cenando Hoy esta noche Hermosísima Y con una comida exquisita Y no se puede quedar Señor Pues capris Con esos detalles Que le ha obsequiado A ellas Se lo han disfrutado Y irse de tienda A comprar Es una experiencia magnífica Y lo que no se nos puede quedar Es la costumbre De vender barato Con nuestro supermercado El Gran Porvenir Que también han dicho Sí señores Y ellos también han sido Parte de este programa Y al mediodía Pues ellas se disfrutaron De una comida exquisita En nuestro restaurante El Patio Señores El Patio Restaurante Ahí nuestra Marían Se esmeró Se la votó Como decimos Así que gracias Y pues nuestras Queridas Nuestros queridos patrocinadores Como es la Asociación Duarte La tienda El Avejero También que compartió Con nosotros Tenemos también A Bellísima Salón Donde la pusieron Así radiante Le hicieron sus peinados Bellísimos Y su maquillaje Espectacular La Farmacia San Rafael Que también ha dicho Sí como siempre Una farmacia Que está dispuesta A brindar el mejor Servicio a su gente Todos ellos Han sido parte De este programa Historia de Vida y de Fe En su tercera temporada Así es que gracias Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!